Hola a todos muy bienvenidos a Descubriendo Talentos Y en esta ocasión nos encontramos con Zafiro El tema se llama Again Así que ya mismo comenzamos con este video Él me dijo que es una mezcla de rap con base de Deep House Y yo dije que es Deep House Sinceramente no sabía lo que era así que lo busqué Y es un subgénero del House de 1980 Que lo combinaron con Jazz Funk Corríjame si no es así Eso es lo que yo encontré Así que nada, comencemos Tú sigues, joder Tú sigues, joder Tú sigues, joder Él me dijo que había puesto referencias De series que había visto él Por eso la letra Muy pocos la iban a entender Yo con las series voy para atrás Marcos en el internado Y la vi Bará, bará, bará El internado Y la vi Mi corazón es el arreglado Viviendo los siete mares Conquistando los siete reinos Teniendo copas encima Y la presión del trono de hierro Su sonrisa de mila clara Hace que despida el mar Que se aloja en mi cuerpo Y que dorman unos tres, cinco estrellas Cuando formamos un quito elemento Ni que fuera tan fácil No, le hizo falta más ánimos El momento fue mágico Y lo malo se fue rápido Nosotros no nos perdimos Da poco empecé a creer en el destino Yo te sigo, ya arena en este laberinto Hicimos que el tiempo fuera oro Y que se arrojó el hilo Obra del destino Hicimos que el tiempo fuera oro Y que se arrojó el hilo Nosotros no nos perdimos Al menos por ahora Nos dio la luz Sintimos su euforia Esa mina es rúa Y yo soy su droga Le hicimos un más a supernova Bajé la muna y la llenó de uroras Solo danzamos nosotros Atragimos la paz Sin ser dos lobos Controladas por tan hecho polvo Larimando solamente por el humo de los ojos Pasamos toda la noche bailando Fumando, viajando Con los temas de paso Pasamos de largo Le dijo un lugar y ya dijo Yo caigo, no tardo en avisar La esperé en el altar Quedándome blanco cuando la vi llegar Irónico el cambio que me hizo pasar Qué extraño para la vez tan especial Y yo no sé qué carajo me pasa La timidez, siento que se me escapa Ya vi Nanel, su perfume mata Se puso Chanel en su campera de capa Vimos el taxi como un macerati Es que imaginarse no hizo tan fácil Quieres dejarlo en nuestro en un casi Igual la volvería a buscar como sitcom casi Igual la volvería a buscar Como sitcom casi Con tal de volverla a ver Con tal de sentir su piel Volví a tener suerte, vi su pelo brillar La luz siento que no tenía el mismo collar Empecé en detenerme, empecé a dudar Era diferente su forma de caminar Pero siempre se iba al mismo lugar Entre tanta gente creo que la vi pasar Corrí para verla una vez más Toque su hombros de vuelta Creo que parecía una onda más electrónica Muy tecno Yo ahí ya estoy perdida Pero no, no, no No sé, tenía más ese estilo Muy bueno, me encantó Si bien sí, muchas cosas de lo que dijo No entendí Pero algunas series sí he visto O me sonaban O me sonaban Pero nada Muy bueno Me encantó Muchas gracias Por dejarme reaccionar a su talento Nada Por acá les va a estar apareciendo el mail Donde me tienen que mandar su talento Ténganme paciencia Porque hay bastantes por reaccionar Nada Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye